Lucharán a una caída sin límite de tiempo, dos tríos técnicos integrados en una esquina por Blue Demon Jr. El inimitable volador, capitaneados por el carismático Príncipe Zafiro. Y nuevamente los Sexy Boys, buscando el segundo triunfo de la noche. Ellos son Winners, Heavy Metal, capitaneados por Latin Lover. Vamos a recordar mi querido Leobardo Andrés, amigos aficionados, que no hace mucho tiempo tuvieron un problema muy grande siendo compañeros Heavy Metal y Blue Demon. Y aquí están tratando de revivir esa cosa, no se olvidan. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Échenos aire. Te cantaré noche y día hasta que pagues la lonchería. ¿Artur, te preocupa que hayan tenido un problema? No, pero hay que señalarlo, mira, le va a ofrecer la mano Blue Demon y le dice a Heavy Metal, venga, entrele a Torreón Bailando. ¿Y de qué va? Va. ¿Sabes qué? Yo se doy el micrófono, Leobardo. Aquí está, señoras y señores. Este es el grito de Oceanía. El grito para Heavy, el grito también para Blue Demon. Los alaridos se escuchan. La gente empieza a calentarse. La voz ronja ya a estas alturas del partido, a estas alturas de la lucha. Y la gente llevándose un recuerdo de sus ídolos favoritos. Aquí está el llaveo contra él. Qué grato el recuerdo. La verdad es que sí, se llevan un recuerdo de esta lucha profesional de estos ídolos. Ahí está Latin Lover, por ejemplo. Los aficionados mostrando que ellas le van a este luchador. Ya vimos cómo idolatra la Heavy Metal. Ahora Latin Lover, Leobardo. Y aquí está el problema. Entra Latin Lover. Y este es Heavy Metal. Cuando se peinaba el rayo. Miren, miren. Aquí está. Trae problemas. Trae lo que llaman un parche poroso en el hombro izquierdo. Producto de una y mil batallas. Aquí no se quiere arreglar. Le dice, vamos, dele la mano, dice Latin Lover. El regiomontano es generoso. Y le sigue dedicando la lucha a Verónica Rojas y a Fátima García. ¿Todavía? Es que es más coqueto que nada esto. Ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer con este hombre, Leobardo? Qué difícil, qué difícil se presenta la lucha para Demon y para Heavy Metal. Este es Príncipe Zafiro. Un esteta del cuadrilátero. Un hombre que se ha brindado a lo largo de sus actos. Sí, sí, sí. Como si anduviera enchilado. Así se concentra. Y vean este castigo. Mientras tanto, por parte del volador. Castigando la extremidad inferior. Y luego viene el contrallaveo por parte de Winners. Para ponerlo a espaldas claras y castigando el brazo, el hombro. Y todas las partes circunvecinas. Este es Blue Demon. Blue Demon Jr. El hijo de otra leyenda viviente. El hijo del ex ferrocarrilero. Cuando aquí estamos con este enganche. Sensacional. Y ya el enlonado está caliente, Rubén. Digamos que tibio, ¿no? Volvemos a lo mismo. Quizá los que le puedan poner calor a esta batalla sean Demon y Heavy Metal. La imagen de Latin Lover que observa como su compañero volador. Compañero y paisano. Fíjate que Latin Lover trae un arete. Es muy peligroso. Ahí el referee no lo debería dejar luchar así. Este, Latin Lover. Hombre, está la moda. Déjalo. No, no, no. Está bien. O sea, yo no me meto. Sí, pero para luchar creo que es muy peligroso. Bueno, aquí está este Heavy Metal también. Antes Erika el Canelo Caza se dan la mano. La gente, la gente los... Bu, bu, mira Magadán. No me puedes decir que yo adiestré a la gente. Aquí está Demon. Le está gritando a Demon. Eso, pero los abuchean. Para mí que los seis deberían enfrascarse como villanos y destructores. Estas son las damas que apoyan a unos a otros. No vayan a salir a golpes ellas, ¿no? Ahí. Por lo pronto, vean nada más. Aquí el desdén. Tú no te metas. Y aquí llega Heavy Metal. Llega también Volador. ¡Eso me hicieron caso! Hasta que se puso buena la cosa. Porque me hicieron caso. Los mandó coachar Don Raúl Ascoitia. Y el de la purga Veracruz, López Blanc. Señores camarógrafos, todos los de la unidad 8. De primerísima calidad. Fíjate que sí los reconozco, son técnicos. Como diría la Lotrelles. De primerísima nivel. Siguen las acciones Winners. Ahora va a tomar las cosas con Calva. Con Príncipe Zafiro. Empiezan las evoluciones. Sin grana pura. Viene la poesía. Vienen a tejer lo que saben hacer. Brindándose, entregándosele. Al respetable que pagó un boleto. Y dice, va, va por ustedes. Ya todos están retando a Demon Jr., los Sexy Boys. Si te das cuenta. ¿Eh, Magadán? Sí. Sí, ahí está el reto. Ya lo agarraron en salsa borracha. Y sin embargo, aquí es Volador el que entra al quite. ¿A qué clase de golpes le pone Heavy Metal? Tierrotazos y se defiende. Ahí está el esparadrapo que le decíamos. El parche por oso ya se enojó. ¡Ya se enojó! Heavy Metal. ¡Va! Como veo, doy. Sin dar y pedir cuartel. Vaya, se animó la batalla. Baján. Bueno, pues lo hizo tan fácil que parece fácil, ¿verdad? Sin embargo, circulándole, dicen, hoy no circulaban con Oña de Queño. Si ya pasé la verificación. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien por el volador! ¡Sacando la casta! Aquí está, dándole el giro. Llegó nada más para poner orden. ¡Ah! Ahora sí se enojó. Se enojó Heavy Metal. Y dice, ¿a qué no me la repites? Y le dice, volador, ¿a qué no? Y ahora va mi compañera. ¡Ah, bueno! Está bien. Una yeguita, yeguita. Ahora nuevamente, Blue Diamond. ¿Me permiten hacer una observación? No. Gracias. Mira, cuando entran los Sexy Boys, los caballeros en este caso apoyan a Demon Jr. Y cuando entra, por ejemplo, Winners, que hace esta plancha, las damas son las que apoyan a los Sexy Boys. Está muy marcado el favorito. Y la verdad es que vienen familias enteras. Vean esta patada por parte de Rattin Lover al estilo arte marcialista. Patada del cabrito, como él le puso. Así es. Y aquí sale estrepitosamente. Viene el vuelo. Tope suicida entre segunda y tercera cuerda. Llegando a su objetivo. El turno es de Heavy Metal. Otro da el Canelo Casas. Viene con esta llave muy conocida. La casita. Enredo y toque de espaldas, Maroña. Se lo puso, se lo puso Volador en suerte. Después de que se animó Volador, nunca lo pensó. Y es por eso que cobra tan caro el Volador. Un lance suicida. Ese horizontal es digno, digno de volverse a ver. Ha terminado ya entonces la batalla. Príncipe Zafiro es el capitán. Sí, de acuerdo. ¿Qué atento está? Sí, me da gusto. Mira, las opiniones se dividen. Calentaron cuando se bronquearon. Y aquí Heavy Metal. Las damas siguen, mire. Y aquí se van a dar abrazos unos y otros con trincal. Está bien, hermanito. Qué bueno. Sí, pegas recio, pero bien. Y aquí Demon, el que se fue, fue Heavy Metal. Este no quiere saber nada. Demon Junior deportivamente reconoce que les ganaron en buena lead. Y esto es eliminatoria por el campeonato de tríos de las Américas AAA. Qué bueno. Excelente. Volador haciendo alusión a lo suyo con ese tope suicida. Cuando cayó, se movieron cualquier cantidad de piojos. Cayó hasta una lata de sardinas ya consumida. Pero mira qué lance de volador. Hermoso. No, no, majestuoso, la verdad. Ahí se llevó con todo. Se pensaba que ahí volador, la tercera de volador, se iba a alzar con la victoria, pero nada. Finalmente están perdiendo. Latin Lover, Heavy Metal y Winner se salen con la suya. Dice, así sí baila mijo con el señor Leobardo. Efectivamente. Esta toma es sensacional. Vamos a la repetición cuadro por cuadro para que aprecien este movimiento denominado La Casita. Ahí estaba su padre, Pepe Pepe Tropicasas Rivera. Su apacio ya menos cargado, no seas malo. Estos son los campeonatos o las eliminatorias para el campeón de tríos de las Américas.